Qué felicidad la mía, qué noche tan espléndida, y qué lecho tan dichoso por mis goces, cuántas palabras nos dijimos a la luz del candil, y qué combates se produjeron al apagarlo. Pues ya se lanzaba a la lucha conmigo, con sus senos desnudos, o ya se hacía la remolona cubierta con su túnica. Ella abrió con sus besos mis ojos, cerrados de sueño, y me dijo, ¿así duermes, insensible? Cuántos abrazos intercambiamos en diferentes posturas, cuántos se detuvieron mis besos en tus labios. No conviene estropear el sexo en ciegos escarceos, si no sabes, los ojos son los guías en el amor. París mismo, se dice, murió de amor ante la desnudez de Helena, cuando se levantaba del lecho de Menelao. Desnudo también, se cuenta, en Dimión había cautivado a la hermana de Febo, y había dormido con la diosa desnuda. Pero, si, obstinada, te acuestas vestida, en tu vestido rasgado probarás mis manos. Más aún, si la ira me lleva más lejos, enseñarás a tu madre tus brazos lastimados. Todavía no te impiden jugar al amor unos flácidos pechos, que se cuide de eso quien se avergüence de haber dado ya a luz. Mientras el destino lo permita, saciemos los ojos de amor, se te acerca una larga noche, y el día que no volverá. Y ojalá quisieras que estuviéramos íntimamente encadenados, hasta el punto de que ningún día nos separe jamás. Sírvate de modelo en el amor la unión de las palomas, macho y hembra en perfecto matrimonio. Se equivoca quien busca un final en un loco amor. El verdadero amor no sabe de límite alguno. Antes la tierra decepcionará a los campesinos con frutos engañosos. Más rápido conducirá el sol negros caballos. Los ríos comenzarán a llevar las aguas a su nacimiento, y los peces sin agua vivirán en secas corrientes, antes que yo pueda trasladar mis penas de amor a otro sitio. De ella seré vivo, muerto, de ella seré. Que si ella quisiera otorgarme noches a su lado, incluso largo me parecerá un año de vida. Y si muchas me concediere, en ellas me haré inmortal. En una noche así cualquiera puede ser incluso Dios. Si todos desearan llevar una vida como ésta, y tenderse con el cuerpo a hito de vino, no existiría el hierro cruel, ni la nave de guerra. Ni Roma, acercada tantas veces por sus propios triunfos, estaría cansada de soltar sus cabellos. Estas hazañas, no hay duda, podrá alabarlas la posteridad que a ningún Dios han ofendido mis copas. Tú, mientras luzca el sol, disfruta de los dones de la vida, que aunque dieras todos los besos, pocos darías. Pues lo mismo que las hojas dejaron los pétalos marchitos, que por doquier ves nadar esparcidos en las copas. Así a nosotros, que ahora, enamorados, respiramos un gran amor, tal vez el día de mañana nos depare la muerte. O me feliquem, o nox mi candida, et o tu lectule deliquis facte beatemeis. Cuán multa aposit anaramus verba lucerna, cuán tacque sublato, lumine rixa fuit. Nen modo nudatis mecum esluctat papilis interdum túnica duxit operta moram. I lameos nopso lapsos patequefit okelos, hores uoet dixit, sicine lente iakes, cuán barrio amplexum mutamus bráquea, cuán tum nosculas un labris nostra morata tuís. Non iubat in caeco veneren corumpere motu, sin esquis oculisunt in amore duques. Ipse paris nuda fertur perise la caena, cuán menelao surgeret et álamo. Nudus et endimion foebi, que pises horrorem, dicitur et nudae concubise deae. Quot si pretendes ánimo bestia cubarit, es isa veste mea sesperiere manus. Quyn etiam, si me ulterius proverexit ira, ostendes matri bráquea laesatuae. Nec dum inclinate prohibent eludere mammae, vidaritaec, sicuaniam peperise pudet. Dum nos fatasinunt, óculos atiemus amore. Nox tivi longa venit, nec reditura dies. Atque ut inan maerentis signos vincere catena veles. Ut nunquam solveret hula dies. Exemplo, iuntae tivi sin in amore columbae. Masculus et totum femina conjugium. Errat cin finem besanniqua eret amoris. Verus amor nullum nobit apere modum. Terra prius falso partu deluden darantis. E quitius nigros sol agitavit equos. Fluminacue ad caput incipien revocare licuores. Aridut exico ungurgiti piscis erit. Quamposim nostros alio transferre dolores. Quod miis secum talis concedere noctes. Ila velit vitae longus et anus erit. Si davec aec multas, fiam immortalis in iris. Nocte una quibis bel Deus esse potest. Qualen sicuncticu peren decurrere vitaeam, et presi multo membra iacre mero. Non ferrum crudelen ecue esset veli cannabis, nec nostra actiacum verteret os amaret, nec totiens propis quirkum opugnat a triunfis, la saforet crinis solere roma suos. Aec certe mérito poterum laudare minores, laeserum nullos pocula nostra Deus. Tu modo, dum lucet, fructum nede sere vitae. Ovni acidet eris oscula pau cadabis. Ac veluti folia arentis liquere corolas. Quae pas incalatis stratanatare vides. Sic nobis, qui nunc magnum spiramus amantes. Forsitan includet crastina fata dies. Quae pas incalatis pantalonči. Gracias.